Son como el pinche Chilango de Utah que me dice Ay, pinche Foris, ya no me has complacido ¿Cómo chingas? No, ahí va Para el Chilango de Utah, para que llore el güey Órale, adicto a ti Para mi carnalito Martín de Turpetló, ahí va Te amo tanto que no lo puedo evitar Ahí está también para La amante del Foris Lupita la coqueta, sí señor, ahí va Para el Chilango de Utah, ahí está güey A que veas como te quiero papá Siempre llevo conmigo el olor de tu piel Es inmenso y no lo puedo negar Estoy enamorado y entregado a ti De una manera normal En esta canción quiero empezar Mi verdad Eres lo más grande que he tenido ¿Dónde anda Betita la coqueta? ¡Ah! ¡A los SAC en California! Yo no sé que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé si piensa que estoy loco A ella le entregué mi vida La que curó mis heridas Y si saludos para el nuevo pollito que me ando conmigo Yo no sé si piensa que estoy loco Yo no sé si piensa que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé si piensa que estoy loco A ella le entregué mi vida La gente dice que estoy loco Para que no vuelvas a venir a agredirme pinche Chilango de Utah ¡Ándele pinche Chilango de Utah! ¡Ahí va! Para Martín de Tulpesodoc ¡Órale papá! Vamos a para el galán Y si tenía con nosotros El galán Yo no sé si piensa que estoy loco Te amo tanto que no lo puedo evitar Loco por ella Nada más para que no vuelvas a venir a agredirme pinche Chilango de Utah ¿Quién soy yo? Conmigo te la pellizcas papá ¡Para mi carralita Chilango de Utah! ¡Wiwi! ¡Ahí va! Solo pienso en ella Lleva conmigo Que el dolor de tu piel Solo pienso en ella Es inmenso Solo en ella Ya no puedo negar Solo pienso en ella Estoy enamorado Solo en ella Que he tragado a ti Solo pienso en ella De una manera normal Solo en ella Te amo tanto que Si piensa que estoy loco Yo no puedo evitar Por entregarme cuerpo y alma Eres la más grande Yo no pienso en ella Solo en ella Que he tenido en el amor Solo pienso en ella Solo en ella Ahí está para Nancy Estéreo Y Nancy Estéreo Y para Martín de Tulpecidor ¡Y va! Que no me da obra Solo pienso en ella Adicto a ti Solo en ella Solo en ella Se va Se va y se fue Un fondo musical Un fondo musical Pero no vayan a llorar Esto es Solamente entiéndanlo Por favor Fondo musical